Bombazos los Brooklyn Nets acaban de fichar a Kyle Irving y Kevin Durant a falta de una hora para que comenzara la agencia libre de la NBA. Forma oficial llegó el definitivo punto y final de los culebrones del verano. Kevin Durant y Kyle Irving fichan por Brooklyn Nets. Según la información publicada por Adrián Guanarossi de SPM, el alero firmó por si 24 millones de dólares y 4 temporadas, mientras que el Basel, cuya salida de Boston City, ya era por ella. Llegó a un acuerdo de 141 millones y 4 temporadas. De esta forma, Durantua pone el punto y final de su tapa en los vuelos en el T-Warrior, donde conquistó dos campeonatos siendo MVP de las finales. Rechazó una oferta de 221 millones y 5 años. La relación con la franquicia se había empezado a desgastar en una reunión en Nueva York y le confirmó a Steph Curry y Bob Maier, manager general de los barrios, su decisión de salir primero con una fuerte discusión con Belen Mongren en el vestuario, en la que el alapido le retó a marcharse. Por su parte, Irving vivió una decepcionante temporada en los Celtics, en la que su liderazgo acabó siendo cuestionable. Tanto él como su compañero en Boston estaban deseando encontrar su salida y desde que rechazó la opción de un jugador, los Nets siempre fueron los mejores colocados para hacerse de su fichaje. Estos dos movimientos provocarán que los Brooklyn Nets renuncie definitivamente a los derechos de Andalus XII, a quien habían extendido una oferta cualificada contra el Kimball en agente libre y restringido. El base apunta hacia dos equipos, Minnesota Kimberwolves y Los Angeles Lakers. Por otro lado, el conjunto de Nueva York ya había cerrado también el fichaje del veterano escorta Garry Kemper en 10 millones y dos temporadas y su siguiente objetivo sería la contratación de un pivot prestigioso como DeAndre Georgia. Espero que les haya gustado y suscríbanse a mi canal.